Buenos días viajeros, hoy es nuestro quinto día aquí en Galápagos, segundo en Isla Isabela. Ahorita estamos yendo a una agencia que nos han recomendado para averiguar el costo del buceo. Si está dentro de nuestro presupuesto lo vamos a hacer y la siguiente parte del día vamos a ir a una playa que es no para bucear a su martes sino para pasar horas con una playa común siniestra. Todo sonaba muy bonito y planeábamos varias actividades este día, pero cometimos el error de confiarnos en que hay cajeros y que los establecimientos aceptan tarjetas. La realidad es que solo hay cajeros en las Islas San Cristóbal y Santa Cruz, los cuales nos fallaron en algunas oportunidades. Pocos establecimientos reciben tarjeta y normalmente te van a cobrar una comisión. Son por estos motivos que te recomendamos siempre llevar efectivo. Dicho esto, nuestro primer destino el día de hoy es el Muro de las Largas. Así que pónganse los cascos y vamos. Bueno, ya que leemos la bicicleta. No, no. No, no. It's such a simple thing What would I do without your love? You can never go back again I was walking down by the pier in a thunderstorm On the same side where we first kissed Many odd years ago I was feeling some kind of wonder when you called my name And every time I close my eyes to the world You would open them up again It's such a messed up place For all the rest to face I couldn't help them if I tried Oh, I think I'm a part of it It's a walk of at least 10 minutes You have to go on a bike It's a building of the Penal Here in the island It was built by the prisoners that came to the island And these prisoners when they built these walls Or this wall They were afraid of it Because at any moment it could collapse And they would have to go on Or come down And it would have to generate This will generate a death The occident There was a year I leave here That was where they escaped And it was in that year That Ecuador que declara todas estas zonas de las islas como parque. Y se acabó la etapa de la colonia penal. Está prohibido escalarlo, bien claro lo dice acá. Prohibido escalarlo. La zona que está por aquí existía hace muchos años cuando el ejército estadounidense llegó a estas zonas. Llegaron a instalar un radar y que en el tiempo de que ya las tropas dejaron todo este lugar y llegaron los prisioneros acá a esta zona de la isla. Llegaron a desmantelar este radar utilizaron todas estas partes y materiales de radar para construir una iglesia en una isla Villamil. Encontré algunas estructuras, si no me equivoco es la parte de la base, la plataforma donde se sentaba el radar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A diferencia de las iglesias que siempre hemos visto, que son bastante tradicionales, esta iglesia no ha obviado el hecho de que se encuentre en un sitio muy natural y por ello muchas cosas están relacionadas a la isla. La imagen de Jesús está sobre lo que parece el puerto, las bases de la mesa y del púlpito simulan árboles. Hay una mini estatua, hay una tortuga grande al fondo y en los vidriales que es una iglesia convencional, uno de santos. Acá lo que vemos son imágenes de animales marinos. Me gusta el hecho de que respeten de cierta forma donde están y que la iglesia se haya adaptado a eso. Y no sé, me parece muy interesante. A ver, Jim, explícanos para los amigos qué ha pasado, ¿qué hemos hecho? Bueno, hoy día en la mañana intentamos hacer el buceo, pero al estar cerrado, la agencia aprovechamos, alquilamos una bici y nos fuimos al Muro de las Lágrimas. Al regresar nos dijeron que el buceo salía a las 7 de la mañana y en realidad el costo está un poco alto. Entonces, como ahorita estamos un toque como que bien exactos con el objetivo, no nos la quisimos jugar porque en esta isla no hay cajeros, ni bancos, ni bancos. Hay en Santa Cruz, ¿no? Hay en Santa Cruz y hay en San Cristóbal. Entonces, no nos la quisimos jugar y solamente nos hemos quedado una noche más. Uno porque no hemos conseguido ferries para mañana y otro que hay un par de cosas que nos quedaron pendientes que es ir a la playa, a una de las playas más conocidas aquí e ir a la estación científica de acá que nos dicen que es la más completa. Eso lo vamos a hacer mañana, ambas son actividades gratuitas. Y el buceo, el buceo va a ser en el... Y el buceo vamos a buscar en San Cristóbal. En San Cristóbal. En San Cristóbal, que según también hemos leído en internet, tiene buenos sitios para hacer buceo para principiantes. Así que con eso nos aseguramos, llegamos a San Cristóbal, hacemos el retiro del efectivo y ya podemos seguir usándolo. Pero, Dios, está bonito el paseo. Sí, ha estado hermoso. El muro de la flagrima. Ya van a ver el video. Está muy bonito. A ver, ya lo han visto. Estamos pasando a este lado. Ah, sí. Ya vieron el video. Ya vieron el video, ya. Ya van a ver el video. Ay, que me hago bolas, fue. ¿O cómo hay que llegar hasta aquí? Sí, lo que pasa es que las islas están algo así. No precisamente, pero algo así. Nosotros llegamos por Valtra, que es muy cerca a Santa Cruz. Está como al medio. ¿Vimos por acá? Acá está Isabela y al otro extremo está San Cristóbal. Entonces, cuando nosotros hemos salido de Santa Cruz a Isabela, normal. Es un solo ferry. Es un solo ferry. Entonces, ya, de Isabela a Santa Cruz es un solo ferry. No hay ningún problema. Pero, para ir a San Cristóbal, no hay ferry directo. Es un trayecto de Isabela a Santa Cruz nuevamente. Y de Santa Cruz se sale a San Cristóbal. El precio de los ferries es estándar. 30 dólares por trayecto. Así que, ahí no hay mucho que regatear ni nada. Todos los ferries salen en rangos de horarios muy similares, en cualquiera de las islas. Salen un grupo muy temprano, entre las 6 y media, 7 y media de la mañana. Y otro grupo en la tarde, entre las 2 y 12 y media de la tarde. Entonces, acuerdo a eso y ordenar los horarios como quiere uno movilizarse entre islas. Ahí le vamos a poner un mapita. Le voy a poner un mapita. Ya está puesto. Ah, ya está puesto. Ya ves, ya ves. Ah, ya ves. No soy solo yo. Me rayo ahí. Rayo, ve. Así como está. Hay unos obstáculos animalescos en el camino. Se tiene en cautiverio 4 hembras y 4 machos adultos. Este viaje apenas comienza, así que suscríbete y dale click en la campanita. Ella te va a notificar cada vez que subamos un video nuevo a nuestro canal. Además, si quieres saber nuestra ruta actual y contactarnos nosotros, puedes seguirnos por Facebook e Instagram como Virando por el Mundo. Viajeros y viajeras, cuídense y nos vemos el próximo capítulo. Chau. 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 Gracias por ver el video.